Revisamos otro tema, el ministro de justicia pide a su par de salud una explicación por la designación de su hijo como director jurídico de la Caja Nacional de Salud. Respecto a la contratación de ambulancias, respecto a la compra de terrenos, respecto al rol del hijo del ministro de salud como director jurídico de la Caja Nacional de Salud. Todas estas temáticas deben manejarse en el marco de un debido proceso. Edgar Pozo, ministro de salud, es la segunda autoridad del estado que está en la mía crítica de su colega de justicia Iván Lima. Este lunes, Lima confirmó que el hijo de Pozo fue designado como director jurídico de la Caja Nacional de Salud y no solo él, sino que realizó su declaración jurada tras el nombramiento. A Pozo le pidió explicaciones. Recibió el memorándum de designación el día 5 de noviembre y sin embargo prestó su declaración jurada ante la Contraloría el 11 de noviembre. Esto es una grave irregularidad. Los funcionarios públicos de este país deben prestar su declaración jurada antes de asumir el cargo. No deben prestar su declaración jurada seis días después. Sin embargo, esto también debe ser objeto de un debido proceso. Queremos saber las explicaciones del ministro de salud, de su hijo, de por qué se ha dado esta irregularidad. Wilson Cáceres, ahora ex ministro de desarrollo rural, fue el primero en ser cuestionado por Lima. Le pidió a este dar un paso al costado si había cometido la equivocación de nombrar a su expareja como jefa de gabinete. Tal hecho le provocó su destitución. Gracias por ver el video.